Muy requete buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuan y aquí os traigo el sexto episodio de la serie del modo historia de la Tierra Media Sombras de Guerra en su versión de Xbox One. Continuamos prácticamente donde lo dejamos en el anterior episodio, porque digo prácticamente, tranquilos que no cunda el pánico, que nadie se ponga nervioso que aquí no ha pasado nada. Simplemente comentaros que el vídeo anterior lo grabé el viernes. El sábado tuve un ratito libre, así que me puse a hacer unas cuantas cosas secundarias para ganar un poquito de experiencia extra. ¿Y cuáles han sido estas cosas secundarias? Pues básicamente dos. Para empezar hice dos misiones secundarias muy simples, de las que hay un montón y de las cuales veréis vídeos próximamente. Y después estuve en esta fortaleza que tengo aquí al ladito, la liberé entre comillas, digo entre comillas porque aún quedan ahí cuatro enemigos de los cuales voy a tener que ocuparme próximamente. Y después fui a esta que también está muy cerquita por el camino este del precipicio y también la liberé. Me tiré tres horas haciendo estas dos cosas, ¿de acuerdo? Para que veáis lo entretenido que es este juego. Tranquilos porque próximamente he pensado hacer algún vídeo extra haciendo cosas secundarias. Y ahora vamos a hacer dos cosas. Para empezar, a continuación iremos a hacer esta misión de Clevinbron y después iremos a la misión principal, ¿de acuerdo? Para que haya un poquito de variedad. Además, quiero enseñaros otras cositas que son las siguientes. Vamos a pausar el juego un segundo. Y quiero enseñaros el inventario. ¿Por qué? Porque he desbloqueado los espacios para gemas del resto de cosas que me faltaban. Me ha costado mil monedas, no sé qué tipo de monedas se usa en este juego. Mil monedas en cada hueco. Y después he puesto gemas en todos. Gemas que he ido consiguiendo según he ido eliminando enemigos. Y también he fusionado gemas. Cada tres gemas que fusionas, digamos que consigues una gema que tiene un poder extra. Y esto también os lo voy a enseñar próximamente porque habrá que hacerlo varias veces a lo largo de la historia. Siento esta introducción tan larga pero quiero que os quede todo muy claro. Y antes de continuar, creo que es una buena idea. Tengo tres cofres, porque este juego tiene cofres. Estos cofres que últimamente han sido tan criticados, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver aquí los cofres que tengo. Porque ahora mismo, a ver si me acuerdo cómo era, eran aquí, ¿vale? Cofres sin abrir. Tengo tres. Uno de ellos es un cofre de oro que venía por comprar la edición del juego que compré. Bueno, que compré, que me mandaron los amigos de Warner Bros. Así que va a ser el primero que vamos a abrir, ¿vale? Vamos a mantener pulsado. A ver si tengo suerte. Es el primero que abro, chicos, ¿eh? No he abierto ninguno. No sé cómo funciona ni qué me va a tocar. Pero bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Ahí, ahí, vale. Me ha costado, me ha costado. Muy bien. Ahora vamos a ver si me puedo equipar alguna de estas cosas. Vale, cuesta un poquito pillarle el truco a donde voy a irse por estos menús. Pero bueno, bien. Vamos aquí y por último, experiencia. Durante dos horas, ¿en serio? Madre mía, por suerte que voy a grabar hoy unos cuantos capítulos porque si no lo desperdicio. Pues vale, entonces salimos. Vamos a por el siguiente. Que no sé de qué va este. Vamos a ver. Vale, creo que este puede ser el que venía en la edición, ¿vale? Estos los vamos a poder añadir a nuestro ejército, si no me equivoco. Ya que más adelante nos va a hacer falta. Legendario, chavalote. Épico. Y legendario. Bueno, pues yo creo que estos nos van a venir muy bien más adelante. Y por último, este es el cofre que me dieron por hacer la misión de revancha en línea. Las misiones de revancha en línea tratan de que tú vas al mundo de otra persona al azar y tienes que vencer a un enemigo que ese enemigo ha derrotado a esa persona, ¿no? Y por eso se llama misión de venganza, porque tú vas a intentar vengar a esa persona que ha sido derrotada. Yo al primer intento conseguí vengarlo y de hecho me gustó ese tipo de misión y próximamente os lo voy a mostrar en algún vídeo extra ese tipo de misiones, ¿de acuerdo? Así que veamos que se oculta en este cofre y ya continuamos que nos estamos extendiendo en esta introducción. Bueno, ¿qué tal? Pues vamos un momento al inventario. Bueno, ya no miramos eso. Bien, chicos, simplemente ahora una cosita más antes de continuar y ya estamos, ¿vale? Vamos al inventario rápidamente, a ver si tengo alguna cosita nueva. Vamos a ver aquí... Bueno, yo creo que la que ahora mismo tengo mejor será esta. Siguiente. ¡Oh! Puedo cambiar el arco por... Pero claro, es que no me interesa realmente porque es que el arco viene muy bien, ¿sabéis? Y el arco que tengo es muy bueno. Veamos aquí. Tampoco, obviamente. La capucha, creo que sí, tengo una... ¡Oh! Pues no, pues es peor. Bueno, de momento me las pongo así rápido y luego ya lo estoy yo detenidamente porque es que si no perdemos mucho tiempo. Y bueno, ahora sí que sí, chicos. Vamos a dirigirnos. De hecho, voy a marcarla en el mapa porque si no mi orientación es bastante nula. Vamos a hacer esta misión que es secundaria de Clevinbron. La primera estuvo muy chula. Y bueno, pues quiero ver si siguen todas la línea para traeroslas todas durante la serie. Si veo que bajan el nivel, pues puede que no. Pero en principio... Ahí estamos. Iniciemosla. Y a ver con qué nos encontramos. A ver si consigo hacerla en oro. Va a estar difícil. Yo lo voy a intentar. Vamos a dañarlo un poquito pero sin... Sin pasarnos, ¿eh? Porque si le damos mucho... Si le damos mucha... No sé por qué, nunca puedo esquivar. Cuando pone lo del botón A, nunca puedo esquivar. Vale, lo he dicho. Cuando me he salido el botón A, no soy capaz de esquivar nunca. No sé por qué, no me preguntéis. ¿En serio me van a ayudar también? Sí, sí, sí que me van a ayudar. ¿Veis? Si mantengo pulsado el RT, andamos con sigilo. Hola, esto puede ser muy épico. Madre mía. Estas misiones hay que subirlas todas, ¿eh? De momento... Lo que estoy viendo pinta bastante bien, ¿eh? Mira, mirad todo lo que llevo detrás. Madre mía, chavalote. Bueno, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir que la cosa está interesante. Vamos a correr un poquito, ¿no? En total. Vienen más. Realmente creo que hay varios caminos por los que podemos ir. ¿Me equivoco? ¡Una la música! Derrota 50 enemigos. ¿En serio? Son unos cuantos, ¿no? Ya pueden caer como mosca. Si no, ahorita un poquito el vídeo. Si se alarga mucho, ¿de acuerdo? Que coste. Vale, vale. Pero quitaros del medio. Compañeros. Es que entre la niebla y todo, pues como que... Espero que dañe fuego, amigo, ¿eh? Porque... Mira, mira. Me lo he cargado yo, tío. Es que es muy difícil golpear a los enemigos sin... Sin hacer daño a tus... No entiendo lo de... Estoy invocando, pero... Dios, que difícil es golpear a los enemigos sin hacer daño a los cargos, tío. No, hombre, no. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, vamos a continuar porque... ¿Cómo que termina mi tiempo? ¿Qué me estás contando? Pero lo siento. Hay que ser un rayo veloz, entonces. Bueno, habéis visto que en un momento nos hemos cargado un montón, ¿eh? Que tampoco es... Vale, vuelvo a tener tiempo. Esto es bastante rápido. Pero claro, hay que pillarle el rollito porque era la primera vez que hacía algo así... Y obviamente nadie nace el señal, ¿no? Siempre os lo digo. Podemos esquivar y todo también a bordo del... Se hace un poco raro esquivar. Se hace un poco raro esquivar a bordo de la criatura, pero bueno. ¿Veis? También podemos hacer ejecuciones. Se acaba el tiempo. Estaba viendo si podía hacer el ataque especial, pero no. Madre mía. ¿Ya? Claro, es que... Eso que vemos ahí del tiempo es para los objetivos secundarios, obviamente. Yo estaba dudando. Ya verás cómo me da por fracasar la misión. No, 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 no. Es para conseguirle a Nordo, pero es que es muy difícil. Al menos en el primer intento. Siempre podemos repetir... Podemos repetir e intentar superarla, obviamente. En serio, es la primera vez que monto. Creo, en un cargo de estos. Y claro. Estoy, vamos... Siendo bastante... Paquete. Lo que me sorprende es que dure tanto la vida del... Del cargo este. ¡Oh, qué bonito! Es que es muy difícil, en serio. Muy difícil. Me vuelvo loco. Siento no ser más... Me cuesta muchísimo comentar ahora mismo, ¿eh? Dejar que me concentre un poco, porque es que si no... ¡Oh! ¡No! Se supone que tengo... No me dejan invocar. Se supone que... ¡Ay! Que tengo que poder... Poder invocar cargos, pero no sé si es que... O bien, no tengo la habilidad... Porque antes me han dicho que lo hiciera, pero bueno. ¿Era qué? ¿En serio? ¿Tengo que ir a pata? ¿Pero qué hacen estos aquí? ¿Estaban aquí comiendo o qué estaban haciendo? ¿Están cumplidos? ¡Eso incumplida! Bueno, el oro se me ha resistido. De hecho, yo creo que si me hubiera bajado... Si me hubiera bajado del cargo... Pero, es claro, tiene que ser ejecutivo. Tienes como montura, pero nada. Ni caso. Bueno, chicos. Vamos a finalizar. Bueno, pues vamos a ver Voy a esconderme por aquí un momento porque Me han dejado aquí invitar a nada y claro Abramos el mapa Vamos a gastar los puntos de habilidad que tengo Que conseguí jugando En el vídeo este que os dije en En mi tiempo libre De hecho ya tenía por ahí Vistas algunas, a ver, a ver, a ver A ver Vale, esta era una Vale, y luego había otra Había otra, dame un segundo, a ver si la encuentro Vale No, era de arriba Esta Vale, vale, vale Ya tenemos otro puntito más extra todavía Que es el que he conseguido antes Vale Tres puntazos gastados Sí señor No, todavía me queda otro Dios mío Espérate, entonces la... Entonces hay una que no he activado ¿No? ¿Cuál ha sido? Ahora sí chicos Ahora sí, ahora sí Madre mía Que despiste llevo hoy Para variar Y ahora Abramos el mapa Y seleccionemos La siguiente misión De hecho Si la abro así Voy a ir mejor Ya veréis Esta, esta, esta es la que lo quiero La siguiente principal Lo dicho Las misiones de Celebimbror estas De Celebimbror, perdón Están muy bien Están muy interesantes Y bueno, veamos Luchan sin cesar entre sí Para ascender Entonces encontraremos A los que lleguen arriba Son los que queremos En nuestro ejército Hasta luego No me paro chicos No me paro Porque es que si no Ya sabéis que Pierdo mucho tiempo Y no puede ser Que perdamos 15 minutos Cada vez que vamos De un punto a otro Porque si no El juego se hace interminable Vamos Hola que tal Como estamos Está tan guapa esta zona En serio Vaya potra tengo ¿Os podéis creer La potra que tengo? Parece que tienen problemas Estos señores Bueno, nos da igual Realmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo por aquí Paseando como Pedro Por mi casa, ¿eh? Bueno, este sí Me lo cargo Porque si no Nos puede fastidiar mucho Ojo Ya suelto pasta Cinco Bueno Me he notado una piedra Por lo rápido Que ha sido el asesinato, ¿no? Reunir un ejército orco Esta vez será diferente Tenemos el nuevo anillo Bueno, iniciemos Anillo de poder Ya me he cansado De tu parloteo, Bruce Todos estos orcos Serán testigos De tu muerte Siempre te consideré Un optimista ¿Sabes lo que significa eso? Es cuando Ante una situación Completamente imposible Te plantas y dices Ya, claro Vamos allá Yo soy exactamente igual Madre mía Me gusta Como mola, ¿no? Oh, ahora tengo por fin La habilidad de dominar capitanes Vale Y después podemos matarlo O dominarlo, ¿no? Obviamente Vale, pues Bueno, pues el gran bullion Yo creo que va a ser Un poco chungo Bueno, me he quitado Encima Ya decía yo Que lo estaba flipando yo Si creía que lo iba a pillar A la primera Se le puede ir con ejecuciones Vale Vale, 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 vale Vale, vale Es que Yo muchas veces No quiero hacer eso ¿Vale? No sé por qué No sé por qué hace eso De subirse Porque yo quiero golpearlo Rápidamente O quiero pasar bajo sus piernas ¿Sabéis? Pero no puedo ¡Uy! Está una cosa chunga, ¿eh? Y es que la cámara A veces no ayuda Oye, eres un poco pesado, tío Están luchando los mayores ¿Por qué no te vas por ahí A dar una vuelta? Bueno, pues ha sido más fácil De lo que pensaba Ahora sirves al señor de la luz Al de la luz Al oscuro Lo mismo da Al final acabo arrancando espinazos Cosa que me encanta Una excelente incorporación Soy Bruce A partir de ahora Yo seré tu sombra Nadie se te acercará Sin mi autorización Olvídate de mis enemigos Todos ellos Acabarán siguiéndome Si quieres plantar tu bandera En Mordor Clávala bien Cerca hay una fortaleza Gobernada por un troll De dos cabezas Grande como una montaña Y listo como nadie Aunque es normal Teniendo dos cabezas Sauron recibirá el mensaje Si acabas con él Y puede que consigas Una nueva guarida Como parte del trato Suena bien Vamos a hacerlo solos Reúne a tus tropas Eso está hecho Pero prométeme Que me dejarás Reventarle las cabezas Que grande tío Como mola Literalmente ¿Veis como este juego Es la leche? Si ya os lo había dicho yo Yo no miento Cuando hablo Misión muy rápida Punto de habilidad Conseguido Madre mía Nos tenemos aquí Los puntos de habilidad Tan rápido Que no me da tiempo Ni a gastarlos Bueno aquí tenemos Bueno aquí tenemos A ver un momentito Bueno vamos a probar ¿No? Todo será que probemos Tengo un poquito De dinerito ahí Acumulado Así que vamos A hacer las cosas bien No hay adeptos disponibles Bueno Y los que tengo por ahí Que me han tocado los cofres ¿Qué pasa? ¿Que no puedo usarlos? De habilitar el poder Del enemigo Es importante Pero lo crucial En una conquista Es reforzar Tu propio ejército Bueno Pues entonces Ahora vamos a desbloquear Un puntito de habilidad Que tenemos por ahí Extra Vamos a ver El mapa Pues muy bien chicos Entonces haremos La de la misión esta De los ojos del rey brujo Que ahora mismo Creo que es la única Realmente Que podemos hacer Veremos si está muy lejos O no No Aquí al lado justo Qué bien Perfecto chicos Pues venga Iniciemosla A ver si nos da tiempo A hacerla completa En este vídeo Y no sé por qué Pero puede que sea épica Me da bien el análisis Que sí Ya veréis Heridas limpias No llegaron a desenvainar Las armas Parece obra de el Tariel No hace distinciones Pero por lo que veo Algunos podrían haber sido Buenos adeptos Debemos encontrarla Antes de que elimine A todos los reclutas potenciales Aunque en ese caso Ya no necesitaríamos Un ejército A ver que ya era muy Pidiendo el rollo a esto Rápido Habéis visto Estoy hecho un crack ya Vamos Parezco Grissom El Grissom de la Tierra Media Vamos a ver Vamos a ver Si no hay muchos enemigos Por aquí Y si los hay Como que voy a pasar Un poco de ellos Si estabais buscando Espectros del anillo Llegáis tarde Pero antes de enfrentarme a él Lo vi hablar con un orco Que era Diferente al resto Hay gusanos cerca Quizá ellos puedan contarnos Qué está pasando Si los cogemos con vida Tú no decides A quién dejo vivir Forjador de anillos Los dos haríais bien En recordarlo Bueno Voy a ir primero A por esto Que hay allí Pues vamos a ver Si podemos Dominarlos con sigilo Para Justo aquí al lado Del barril de groc Vale ¿Es un barril de groc esto? No Esto es un Un barril explosivo Vale Perfecto 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 ¿Qué ha sido esto? Los Nazgul Tienen tratos Con unos orcos especiales ¿Quiénes son? Los llaman Los elegidos Pero no sé Para qué Los han elegido Vale Vale Esconderse Vale Ahí está el otro Que otra tengo ¿Cuál es el propósito De los elegidos? Protegerlos Haedir Tiene algo que ver Con la piedra vidente No sé más Vale A ver se prisa Ups A ese me lo he comido No me he dado ni cuenta Que estaba ahí Vamos a movernos rápido Yo pensaba Que había que dominarlos A estos Pero es que Solo los arqueros Dominar con sigilo A los arqueros Bueno Me quedan todavía unos pocos Solo los sauladores Lo saben Los elegidos Matan a todo El que se acerca Lo siento Amiguito Bueno Voy a pasar Del objetivo secundario Creo que es lo mejor De momento Pero ¿Por qué eres tan tonto? Ahí estamos Los elegidos ¿De dónde proceden? Los aulladores Los crean En una especie De ritual Es todo muy secreto No sé dónde Así me gusta Que me ha hecho una manita Es que mola un montón Cuando los dominas Mientras el rey brujo Tenga el palantir Las torres Que controlen Los elegidos Serán sus ojos Entonces Debemos cegarlos Uy Ya se lleva ahí Una buena ¿Me dices que es el último ese? Vamos a probar algo ¿Vale? Si me sale bien Puede ser muy épico Bueno Me salió bien El ritual Para crear A los elegidos ¿Dónde se realiza? Nadie lo sabe Cuando eligen A un capitán Los aulladores Mandan a un gusano Para decirle el sitio No hay por qué Preocuparla Nosotros tenemos Una misión Y ella otra Su misión Es acabar Con el enemigo Que nos sigue Cuanta más información Compartamos Mejor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Esta tía es una máquina Es una enemiga Es una crisis Los mensajeros ¿Te han contado algo? El rey brujo Está usando los Jaedir Para rastrear el anillo Amplifican el palantir Y están vigilados por orcos El enemigo Podrá tener el palantir Pero los Jaedir Por suerte Son vulnerables Entonces Conocemos su diseño Y ahora podemos destruirlos Bueno, misión cumplida Nos han dado un montón De experiencia Así me gustan a mí Las misiones Como tienen que ser Vale, a ver Y ahora qué Nuevo punto de habilidad Bueno, pues gastemos Ese puntito de habilidad Que me está quemando En el bolsillo Y a ver qué tenemos Por aquí Perfecto Y bueno Pues vamos a A ver las misiones Que tenemos ahora mismo Y bueno chicos Para poder jugar La siguiente misión Tenemos que tomar Las torres estas De hecho aquí creo Que tenemos una justo al lado Vamos a marcarla Y creo que solo tenemos Una y dos Así que puede ser Bastante rápido En teoría El resto ya están tomadas Así que vamos A ver Si lo logro ¿Veis? Aquí tenemos una Va a ser rápido Así que venga Vamos a hacerlo Dentro de cámara Para que lo veáis Así conocemos Un poquito más la La región Wii Vamos allá Vale, ahora tenemos esto Que es como una especie De pequeño minijuego Me recuerda A un juego Que se llama El juego de Mad Max A ver si lo hago rápido Vale Pues ya están todos Así que Ahora Vamos a purificar La siguiente torre Que vamos a verla En el mapa Está Aquí No estará muy lejos ¿No? Bueno Bueno Más o menos Hasta luego Bueno Ya sabes chicos Nos movemos un poco rápido Porque No puedo ponerme a matar A todos los enemigos Porque pasa el tiempo Tan rápido Jugando a este juego Que te pones a matar A enemigos Y te tiras aquí Media hora Y no te das ni cuenta ¿Sabéis? De hecho Como os comenté Estoy grabando este vídeo El domingo ¿Vale? El vídeo que grabé Estuve el sábado Jugando un poquito Mi tiempo libre Y ya os digo Que me tiré 3 horas Y veréis Como caigo en el fuego Es que lo sabía Estuve jugando 3 horas Y es que Pasó el tiempo volando Este juego de verdad Es muy Muy divertido Os lo aseguro No es porque me lo haya regalado Warner Os lo puedo asegurar Que si no me parecía divertido No haría serie Os lo puedo garantizar Pero vamos No, no, no No saltes ahí ¿Cómo que gusano? Mira, ahora Porque me pillas con prisa Que si no Te ibas tú a enterar De lo que vale un peine No ha sido nada Ha sido el viento Vale, pues me iba yo Para otro lado, eh Me iba para otro lado, chicos Me iba para otra torre Bueno, mira que bien Estamos aquí ya Ahora que lo pienso Lo he dicho Hay un montón de estas torres A mí esta de las torres Me vuela mucho Al igual que los Far Cry Que están las típicas torres Que tienes que buscar Escalar para Digamos Desbloquear la zona Para Poder ver Hacer visible La zona Lo que hay alrededor ¿No? Me gusta mucho Que de hecho En el próximo Far Cry Creo que no va a estar Que intentaré subir al canal También cuando salga el febrero Estaba cliladísimo Ahora sí Lo tenemos todo Así que Punto de habilidad Conseguido Otro más Madre mía La cantidad de puntos Que hemos gastado hoy De habilidad Flipa, flipa, flipa Vamos a gastarlo rápidamente Genial Entonces Lo que tengo que mirar yo Es dónde están Para tener más flecha ¿Vale? Porque cuatro Como siempre Se me quedan cortas Os lo he dicho Ya lo buscaré Porque de hecho Supongo que la habilidad No estará ni Puede que sea una de estas Si lo he dicho Por ahí estará Bueno Ya la miraremos Y bueno A ver Abramos Se supone que tenía que tener tres Para tener la misión esta disponible ¿Es esta? Las tres torres Madre mía Vaya cantidad de experiencia dan Pues Ya que estamos aquí No vamos a hacerla De hecho Yo juraría que había otra más No, no No Imaginaciones Sí, para variar Pues nada Vamos a hacer esta Ya que estamos A ver si nos da tiempo Hacerla en el vídeo Nos quedan Una región perdida Solo va a conseguir perder más No queda mucho de vídeo Pero bueno Tiene gracia que nunca se haga daño Es un puntazo Si no que habría muerto Cada dos por tres Lo he dicho A ver Vamos a intentar hacer esta Tengo que editar el vídeo Algún trocito pequeñito Alguna parte Que me habrá quedado un poco Mini atascado Pero muy poco Ya os digo Siempre queréis un cortecito Ya os puedo garantizar yo Que no os perdéis nada importante Simplemente es porque Si hay algún combate A lo mejor se larga un poquito O porque en ocasiones Tengo que repetir alguna parte Tu lucha es absurda Montanaz No has conseguido nada Los Jaedir Los Jaedir pertenecen al rey brujo El te buscará Y pronto Te dominará Rápido Rápido No deben apoderarse De los Jaedir No lo harán Un caragor Nos ayudaría A desplazarnos Más rápido Si ¿Dónde hay uno? Vamos Una vez hayamos retomado Esas torres Deberíamos buscar El tanjel Tiene que saber Lo que ocurre Podría estar viéndonos Ahora mismo Ni me lo he cargado Es en serio Es que claro Los blancos son más fuertes Tenía que haberle tirado Solo una flecha Pero bueno Vamos a ver si A buenas horas Bueno Voy a reclamar Este Jaedir Bueno Parece bastante débil ¿Eh? Las entrañas Grunk Ríndete Montaraz Quiero ver Tripans ¿Listo para el dolor? ¡Ah sí! ¡Dual! ¡Uy! ¡Cuán buena esto! ¡Tu poder no es nada Para el rey brujo! ¡Brujo! Lo siento No ha querido unirse No sé por qué No he podido reclutarlo Pero bueno ¿Has pensado ¿Has pensado por qué Eligieron a el Tariel Para ser la espada De Galadriel? No puedo imaginar Lo que pasa por la mente De los seres Madre mía Willy Imagino que Galadriel Estoy complicando la vida Bastante No pongo en duda Que sea la mejor Lo que dudo Es que sea la primera Vamos, vamos, vamos Vamos Parezco el conejito de Duracell Dejen paso Un poco prisa Bueno, decían que cogiera un cargo Pero macho Si es que corriendo voy súper rápido Y cuando mejore un poquito La... El poder ese chungo Que me permite correr más Ya veréis Va a ser la leche ¡Hola! ¿Habéis visto eso? Vamos, hombre Pero es que, tío Es que me pone nervioso El control, tío Quiero ir a subir Por la escalera En paz, hombre Siempre están en medio Aparecen los jueves He cambiado la habilidad Sin querer Y ahora no me dejan Hacer la ejecución ¿O qué? Vale, si tú lo dices Pero ¿por qué siempre me tiran Desde el suelo, tío? Me da una rabia tremenda ¿Te has olido? No He hecho cosquillas Qué rabia me dan los arqueros De verdad Me dan una rabia ¿Le estoy cogiendo un odio A los arqueros? Hay que diletarlo Un poquito más Ahora sí Cuando se pone eso En verde ¡Uf! ¡Jura lealtad Al señor de la luz! ¡Puedo contigo Impastar! Lo avergüenzo ¿Quién ha bajado de nivel? ¿Yo o él? Supongo que él, ¿no? Qué pesados sois Dejadme que mate a estos Porque va a ser Uno de los placeres Más grandes Vale Vale A ver Quiero matarte E irme Ya de una vez ¿Por qué no te mueres? Esos elegidos Son muy obstinados Los Nazgul Hacen bien Creando servidores Tan poderosos ¡Wiii! Por más poderosos Que sean los elegidos Durante el ritual En el que los crean Serán más débiles Cierto Cuando consigue... Madre mía Yo me pierdo aquí Deberíamos dedicarnos A buscar el lugar Del ritual ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, habéis visto que había ahí Pero es que Ahora no puedo pararme Por aquí estuve yo ya Creo Y por eso hay cosas Porque las dejé Cuando estuve Se ha quedado atascado Chicos Vamos a aprovechar ¿O qué? Se atascó Lo que tú digas Guapo Y pertenece al rey brujo El fob le causa Gran daño ¡Ueh! Mira, voy a desmontar Chicos Voy a desmontar Porque creo que Va a ser mucho mejor Serás uno de nosotros Te damos la bienvenida Como tiene Debe ir a por el fuego Hay una jefa roja ahí ¡Uy! ¡Uy! Estoy ahora Acostado, ¿eh? ¡Uf! Madre mía Que está atacando Un dragón ahora Creo Y estoy justo En el radio de esto Y no tengo vida ¡Uf! Menos mal Bueno chicos Madre mía Vamos a gastar El punto de habilidad Y yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿vale? No sé cuánto habrá durado El capítulo Ya os digo Que seguramente Tendré que editar Un poquito Algún trocito pequeñito Que se ha alargado Un poquito Algún combate Más de la cuenta ¿Vale? Como siempre os digo Tranquilos Que nunca corto Nada de Nunca corto Nada de interesante ¿Vale? Os lo garantizo Y bueno Como siempre Espero que os haya gustado El episodio En el siguiente Vamos a continuar Desde este punto exacto Si os ha gustado Queréis que continúe Con la serie Queréis que haga Aquello que os he comentado De hacer algún vídeo extra Quizás los fines de semana Creo que sería perfecto Ya sabéis Que podéis decirme Que os parecen los comentarios Y podéis apoyar el vídeo Puntuando me gusta Para que yo vea Que hay interés Por vuestra parte Y suba mucho más contenido De este juego Preguntas, dudas, sugerencias Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós